Música Muy pero muy buenas noches, bienvenido a este baúl de los recuerdos hoy Bueno, acompañando al señor Lelo Reyes Bueno, buenas noches Buenas noches, gracias por compartir conmigo Porque me hubiera sentido muy solo al estar acá sin mi compañero Jesús Barrera Así que te agradezco tu gentileza de acompañarme Bueno, le mandamos un saludo grande también a Jesús Barrera A Jesús Barrera y a doña Liliana, amiga de muchos años Bueno, la verdad, un placer poder acompañarlo en esta noche Bueno, recién hablábamos un poquito en la previa Y yo le contaba de una entrevista que tuve Con lo del doctor Gaudioso A mí me llenaba de emoción Como él contaba con una nitidez Y se recordaba todo eso Sí, la verdad que muy bien Quedó marcado en su vida todo eso Y llegar acá y empezar otro Porque él, cuando él habrá querido morirse Cuando vio el hospitalito chiquitito ahí Que era de diez camas, doce camas nomás Claro Y él estaba acostumbrado a otras cosas Bueno, usted se acuerda bien de todas las anécdotas Recién me estaba contando Se acuerda con detalles de las anécdotas, ¿no? También Perdón, pero quiero saludar a un amigo también Que es fanático de este programa Don Rodolfo Sigel Quiero saludar con un abrazo cordial A Rodolfo, a Ricardo, a Raquel y a Jimena Que ellos seguramente están mirando Acá andan kilómetros diez cerca del hospital Esa foto, quiero explicar a la gente Eso me trae muchos lindos recuerdos Porque esos camiones que están ahí Fíjate un poquito Esos eran los que traían los combustibles En los camiones, en tanques venían En esos tiempos todavía no estaba la planta YPF acá Que después prendió fuego Muchos años después Y eso, uno de ahí puedo decir Que yo conocía justamente a mi amigo Y tiene más de 90 años, 96, algo así Don Enrique Hofmokel Era uno de los choferes de esos Y fíjate, le daban prioridad de paso Cuando daba el agua, le permitía el paso Entonces, primero pasaban los camiones con combustible Porque a veces quedaba casi parado Acá el movimiento de... Porque no había combustible Bueno, hay que recalcar que pedimos esta foto Por su amigo, por su amigo Al que le mando un saludo, ¿no? Sí, señor No, este otro amigo, pero la foto vale Porque yo le había regalado justamente una foto Así él no tenía Eso era el Piraigua Azul En la ruta 12 vieja acá No sé si conocés donde es el balneario Sí, sí, sí Una foto muy linda Que trae muchos lindos recuerdos A los que vivieron esa época, ¿no es cierto? Claro, me imagino A veces dos, tres días estaban esperando Que baje el nivel del agua para... Y todo ese tiempo la gente reducía El consumo de la nafta, digamos De combustible Claro, sí, sí No se podía manejar Exactamente, sí Bueno, qué interesante, ¿no? ¿En qué décadas estamos hablando? ¿Qué época? Y antes de ponerle del 55 al 65 más o menos Época de los caminos a tierra todavía Época también, corréjame si me equivoco Pero época ahí en la que aparecían las energías También la electricidad Toda esa época así 55, 65 Sí, bueno, acá ya había Estaba la cooperativa de electricidad Desde el año 51 Pero ellos también necesitaban combustible Para mover sus dínamos Sus motores y sus dínamos Muy bien Bueno, hay una serie de fotos Que tenemos para compartir en esta jornada Yo veía, bueno, justamente esta imagen Que tenemos en pantalla A ver si también la podemos compartir Me decían Hay una persona Había una persona Que se dedicaba a embalsamar animales Sí, sí, sí A la taxidermia Ajá Sí, era un señor Un colono De los colonos antiguos Acá de ahora 9 de julio Porque antes Esto era todo el dorado Nomás Y después se formaban dos municipios más 9 de julio Y Santiago de Liniers Que se escindieron del dorado Digamos Y ahí don Antonio Don Antonio Riedel Se llamaba Era Le llevaba una cabeza de un anda Por ejemplo De un bicho del monte Y él te embalsamaba Le llevaba un monito Ahí está Es un mono Sí, un monito Se puede percibir Ahí muy bien Un monito Embalsamado Donde Se ve Pero Como si fuera Que el animal Está vivo Así De tanta Una Mucha calidad De hacer Ese trabajo Sí Era un artesano De la taxidermia Y le llevaba Un aburraca O un tucano Y él Al otro día Ya te entregaban Embalsamado Y era conocido Por hacer el trabajo Sí, sí Era su Su profesión Claro Después También era chacrero ¿No es cierto? Bueno Foto también ahí Que muestra el contexto Que eran familiares Imagino ¿No? Sí, sí, sí Ahí está Tengo que cambiar de lente Muy bien Porque yo ya soy viejito Pero tiene todo el dato De la familia ¿No? Sí, sí ¿Dónde hay llamada? Ese Sí Ahí está Doña Rosa La señora De don Antonio Riedel Catalina Una señora La hija Que vive Es mi vecina Que tiene noventa y pico años Sí Sí Y está también Este Camacho Que era uno De los yernos De don Antonio Riedel Y ahí está Mostrando El monito Embalsamado ¿No es cierto? Bueno La verdad que La taxidermia Por ahí Es algo que Ahora no se ve No se ve tanto Por bueno Por los cambios Pero que en su momento Era significativo De hecho Acá por ejemplo Yo conocía gente Donde era El camino El Piraíminí Que donde había Balsa nomás Todavía Entonces venían También la gente De turismo Y se encantaban Por un monito Que estaba en un bar Ahí en un restaurante Pero un monito Son monito Tití Pero como si fuera Que estás vivo Así que te mostraban Una manzanita La cosa muy Natural Y eran Claro Adornos Adornos Sí Claro Bien Bueno Vamos a ¿Le parece que seguimos Avanzando con más imágenes? Pasamos con la de don Riedel Riedel Bueno Ahí tenemos otra imagen También de la familia Riedel Sí Esa señora Es Esa es la La hija Que se disfrazó En tiempo de carnaval Se disfrazó De gitana ¿De gitana? Sí Rosa Era Ahí está Vestida Disfrazada De gitana Iban a los bailes Que se organizaban Ahí cerca Donde ellos vivían Donde ahora es El Un traje es típico Ellos vivían No tan lejos De ahí Entonces Eran Se organizaban Los bailes De carnaval Y ¿Cómo era Ese momento Esa organización Para el baile? ¿Cómo ¿Cuál era La frecuencia De los bailes? ¿Había un baile Por fin de semana? ¿Cuántas veces Casi siempre Sí Pero Claro Había siempre Esa diferencia Entre lo que era El europeo Y el El criollo Eso se notaba Eso se notaba Mucho Acá en el dorado Siempre había Al salón Ahí vos Te iba Y si vos No tenías Corbata puesta No te dejaban Entrar Y el salón América Entraba cualquiera Como decía Vulgarmente La negrada ¿No es cierto? Así Esa diferencia Siempre hubo Pero claro Es Este Es Digamos El signo De los tiempos También No es por maldad Que se hacía La costumbre De cada De cada raza ¿No es cierto? De los También Claro Más 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 adelantado Que nosotros ¿Qué horario Se manejaba En la fiesta? O sea ¿Qué hora empezaban? ¿Hasta qué hora iban? Es interesante Porque ahora Se está debatiendo El tema Antes No Amanecían los bailes Hasta las 3 Las 4 A más tardar Se respetaba Mucho el horario Porque Yo me acuerdo En el Salón América Por ejemplo En la época De carnaval Era toda la semana Baile Y festichola Como se decía Pero claro Tenía que ir Cumplir el horario También Y A laburar Al día siguiente Y eso Se llenaba Porque Venían Acá había En ese entonces Había muy pocas Orquestas locales Todavía No estaban Pero venían De posada Encarnación Del Paraguay También También A participar A tocar Sí En los bailes A amenizar Los Bueno Entonces Allí la foto De Rosa Cuando se disfrazó De gitana Exactamente Doña Rosa Riddle Bueno Vamos a continuar Con la siguiente imagen Sí Ahí está también Cuando eran más chicas Tiempo de Doña Rosa Josefa 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 era la mamá Rosa y Catalina Mostrando su Plantación Plantación de citrus Sus naranjas Sí Porque en los primeros tiempos La gente se dedicaba mucho A A diversificar Los productos de la chaca Claro Primero de todo Era el tabaco Después la hierba Y después el citrus También El citrus Porque Era una cosa Necesaria Para la familia También Entonces No era que se Industrializaba mucho Pero Cada Cada familia Tenía su producción Propia Sí Claro Bien Algo de lo que También se está Por ahí se habla De que Hay que volver a hacer ¿No? Muchas veces Hay que volver A hacer lo que sea Lamentablemente Ahora con todos Esos Insectos Microbios Que hay Yo por ejemplo Tengo un terreno Bastante grande Y tenía De 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 Digamos De Distinta Fruta De 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 Épocas Pero ahora Con ese asunto De 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 Que Viene La La Plaga Esa Entonces Merma En la Producción Porque Nosotros Tomamos Todos Jugos Natural En Casa No Tomamos Gaseosa Bien Y Dentro De De La Gama De Citrus Que Era Lo Que Más Se Plantaba Naranjas Y Qué Más Naranja Y Este Limón También Pomelo Había Una Variedad De Naranja Que Era Exclusivo Para Hacer Mermelada Una Naranja Más Más Grande Más Parecía Al pomelo Así Más De Más Volumen En La Fruta Y Ellos Aprovechaban Y Hacían Su Dulce También Su Mermelada Bien Bueno Mandan Un mensaje Don Lelo Le cuento Hola Lelo Te felicito Por el Programa Muy lindo Soy fan Don Broski Juan Un abrazo Grande A los hermanos Don Broski Porque son Muchos Y Juan También Desde antes Cuando estaba En el canal 9 Hace 4 años O 3 años Con Nene Julián Que lamentablemente Desvaneció Él también Siempre Nos Alentaba Un abrazo Grande Hermano Don Broski Gracias Por tu Gentileza De saludarme O de saludarnos Porque te incluyo A vos también Bueno Muchas gracias Muchas gracias También le mandamos Un saludo Muy grande Bueno Vamos Le parece que Continuamos Viendo Viendo Las imágenes Seguimos Con Con La familia Riedel Si 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 Bueno A ver Que tenemos En la próxima Imagen Para Para Compartir Allí Otra Esa es la fiesta También También Si Esta es Más o menos Desde Del año 83 Dice Y Eran también Algunos Estaban con Vestimentas Típicas De cada Comunidad Estaban Los alemanes Los suizos Se organizaban Las fiestas Eran Por ejemplo Fiestas De disfraces Y Uno se iba Disfrazado De lo que quería O se decía De disfraz De tal cosa De lo que uno Se quería Disfrazarse ¿No es cierto? Pero eran lindos Lindos recuerdos De esos Esos ya Son pocos Los que vuelven Ahora van a volver Con el asunto Del encuentro Del centenario De acá De El Dorado ¿No es cierto? Muy linda foto Muy bien Vamos a Pasar la próxima La próxima imagen Ahí está La señora Con Yo en esta En esta imagen Don Lelo Quiero marcar una cosa Porque antes de ir A lo que tiene dentro La imagen Era Es como Es la imagen La chiquitita ¿No? La foto chiquitita La foto física Digamos Es de las chiquititas Que ya no se consiguen ¿No? Exactamente De esa época Porque no había Todavía el tiempo De la foto En colores Claro Pero la calidad Del 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 material Era re bueno Claro Y además Casi todo era material Este De origen alemán Claro Y lo otro que yo le quería consultar Era Quienes Porque uno En cierta época Para sacarse así Una gran cantidad de fotos Tenía que tener Los elementos Y era algo Exclusivo Pero generalmente Mucha gente Trajo mismo Su máquina de Europa Cuando vinieron ya Claro Y eso después Se conseguía Claro No era tan fácil Pero se conseguía Los roños Pero era siempre Blanco y negro Porque La foto De color Vino más o menos En el 70 A partir del 70 Vino Claro Y por eso Pero en esa parte Ahí están La señora Con Con sus gallinas Con sus Polluelos ahí Dándole de comer En el patio Así que un recuerdo Lindo también De Seguramente Que Cristina La La nieta De don Antonio Ridel La está mirando Y Le da De Traer Muchos Lindos Recuerdos De la chacra Claro Y así Pasaban Porque estamos Viendo como Una secuencia De cómo era La vida Diaria De la familia Exactamente Sí Era Sacrificio Y allá No se usaba El reloj Sino De sol A sol Desde que Amanecía Hasta que Oscurecía El movimiento Laboral En la chacra Era Ida y vuelta No es que Había que Hoy no trabajo Nada Todo Todo ponía en el hombro Ese era El afán De la gente Mismo Y por eso Mucha gente Hicieron Se hicieron De capital Pero con el esfuerzo También No haciendo Dejando para mañana Nomás Lo que podía hacer Hoy Lo que podía hacer Hoy Y eso En estos tiempos Ya van cambiando Mucho Muy bien Bueno Con esta imagen ¿Le parece que hacemos Una breve pausa? Como no Hacemos una pausa Y ya venimos con Más de este Baúl de los recuerdos Más de este